Música Música Mmm Conociste un pibe muy chongo Y estas re entusiasmado Guarda Hay muchas cosas que ignoramos Como esta Mmm Cereza Música 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 Que hace? Estaba escuchando a los piojos Estaba jugando a la play Y... Que? De FIFA 2020 Si Salió de prueba Y... Si, si, si No No, no vengas, no vengas No, todo bien, pasa que Se me acaba de romper Que hijo de puta Se me acaba de romper la play, no lo puedo creer No lo puedo creer Que hijo de puta Mirá, ya me tiene harto ¿Sabes qué? Lo voy a ir a vender Me tiene podri Y... No, no vengas Ahora Música 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 Música